La otra noticia de esta semana se centra en Puerto Rico. Nuestros corresponsales lograron llegar a esas regiones azotadas por el paso del huracán María. En esta ocasión acompañamos a 176 colombianos que gracias a la cooperación de la Fuerza Aérea lograron regresar sanos y salvos a su país. Se trata de personas que lo perdieron todo. Muchos de ellos viajaron con tristeza por dejar a familiares, amigos y todo lo conseguido durante años de trabajo. El aeropuerto de San Juan de Puerto Rico fue el punto de encuentro para que cientos de nacionales llegaran para abordar el avión 727 de la Fuerza Aérea que los traería de nuevo al país. Los vientos soplan durísimo, el agua, yo me inundé, fue muy difícil. Primero que todo pasó Irma, ya desde Irma quedamos sin electricidad, sin agua por varios días, gracias a Dios volvió el agua antes de que pasara María. La mayoría había llegado a la isla en busca de descanso y otros para capacitarse de las universidades boricuas. Es muy triste, realmente ya estoy aquí y mi corazón está partido en dos porque pues sí, mi familia, pues tengo familia en Colombia, pero el resto de mi familia se queda. Estábamos en la casa de mi cuñada, afortunadamente pues no pasó nada ahí, pero el paso del huracán fue muy duro. Estaban vacaciones, delicioso y bueno, nos cogió un poco de Irma y María nos volvió nada. Nos dejó esa experiencia y ahora rogando a Dios y gracias a Dios que ya el avión nos va a llevar a Colombia. Allí en un rincón, en medio de maletas, mascotas y uno que otro detalle para la familia, recordaron los dos días que la naturaleza afectó todo a su paso.